hola a todos bienvenidos a dot csv nuestro canal favorito sobre inteligencia artificial y bueno hoy estoy haciendo un formato de vídeo bastante diferente a lo que habéis visto durante estos estas tres últimas semanas y es una sorpresita que tenía guardada por motivo de una muy buena noticia y es que ya hemos alcanzado los mil suscriptores en el canal ha sido un crecimiento rapidísimo hace tres semanas que subí el primer vídeo tres cuatro semanas y en ese corto periodo de tiempo ya hemos llegado a mil suscriptores y eso para mí es una muy buena noticia porque significa que de alguna manera u otra mis vídeos les está gustando le gusta visualmente por lo que he podido leer los comentarios que son todos comentarios súper súper positivos pero no sólo eso sino que también el tema de la inteligencia artificial les gusta y les interesa y eso mola eso mola porque si de verdad les gusta yo creo que tanto ustedes como yo lo vamos a pasar muy bien haciendo este canal juntos y bueno qué es esto dónde está conviviendo este vídeo qué pasa aquí bueno esto es un nuevo formato que les quería traer al canal y es que por lo que habéis visto hasta ahora el tipo de formato que hemos realizado ha sido un formato bastante currado son vídeos muy elaborados en el que intenta ofrecer una muy buena calidad porque de esa manera yo creo que la forma más sencilla de transmitir de canalizar toda esa pasión esa forma en la que yo veo el mundo de la de la inteligencia artificial e incluso la informática toda esa forma en la que yo lo vivo como yo lo siento afortunadamente tengo la capacidad técnica de poder materializarlo y hacerlo visualmente atractivo en un vídeo y que ustedes de ese vídeo puedan experimentarlo de la manera en la que yo lo vivo y eso eso me gusta pero también el problema entre comillas es que este tipo de vídeo requiere bastante tiempo de elaboración normalmente hacer un vídeo este tipo pues me lleva a unos siete diez días y es la periodicidad que tienen estos vídeos de subida al canal sin embargo el mundo de la inteligencia artificial es mucho más ágil es mucho más rápido y todos los días están saliendo noticias nuevas están saliendo artículos muy interesantes que yo los leo y digo quiero compartirlo con los chicos del canal quiero hacerles llegar esta información y sin embargo por una cuestión de que yo tengo planificado más o menos como quiero ir contando las cosas en el canal tengo una hoja de ruta mental que quiero seguir con respecto a estos vídeos más elaborados pues tengo que ponerlos en un cierto orden y claro entonces yo tengo esa sensación de que le falta algo le falta algo al canal y ese algo es esto que les traigo hoy como celebración de los mil suscriptores que es bueno es un nuevo formato de vídeo más similar al tipo blog como pueden encontrar en otros canales de youtube en el que yo cojo conecto la cámara conecto el micro me preparo un par de apuntes sobre un tema que quiero hablar y lo comentamos y yo te cuento algo pero de una manera un poco diferente al de los otros vídeos de una cantidad de producción visual súper elaborada ni un guión que yo tenga que leer con esta voz trascendental sobre cómo te estoy contando las cosas sino que simplemente me voy a sentar aquí y vamos a comentar la noticia como si estuviéramos en una cafetería tú y yo sentados compartiendo un café y simplemente pues charlar un poco sobre este tema que yo personalmente creo que va a ser algo que a los que conozcan más del campo de la inteligencia artificial y a lo mejor en los otros vídeos les gusten pero les parezca que todavía no entra en demasiada profundidad les va a gustar bastante porque va a ser una charla en la que yo voy a poner todo mi conocimiento tampoco es un nivel profesional o experto siempre hay muchas cosas que se me van a escapar y posiblemente los más expertos en el canal se den cuenta pero esta es mi propuesta es un nuevo formato al canal la periodicidad de los otros vídeos van a seguir siendo las mismas de 7 a 10 días esto es complementario al canal y espero saber vuestra opinión porque realmente me da un poco de vértigo ahora viendo que ya somos unos cuantos y que ya sé que le gusta el contenido que estaba subiendo tengo un poco de miedo de cómo va a ser la acogida de esto pero personalmente yo creo que le va a gustar necesito por favor el feedback como siempre lo pido en los comentarios likes si les gusta y si no pues me gustaría saber también en comentarios por qué no les gusta otra cosa que quería comentar es que el tipo de comentarios que estoy recibiendo en los vídeos en los tres vídeos que subió creo que tenemos en torno a 200 comentarios que es una burrada y la mayoría de ellos son súper positivos también el feedback a nivel de likes que son las métricas que nosotros solemos utilizar aquí en youtube para saber si a la audiencia le gusta también son súper positivas es decir la acogida no puede ser mejor y por eso les quiero regalar este nuevo formato de vídeo de attack office que creo que no he hecho el nombre en ningún momento pero lo habéis podido ver en la intro que será mucho más periódico puedo asegurar que habrá un vídeo como mínimo de este tipo por semana otra noticia que quería anunciar es que voy a habilitar para el canal un patrón patrón es una plataforma de apoyo a creadores de contenidos mediante de pequeñas donaciones es decir si tú de repente tienes un canal que te gusta mucho que realmente valoras el contenido que hace y tienes la necesidad de querer apoyarlo más mediante una pequeña donación pues patrón es la plataforma que te permite hacer eso ya digo que esto es completamente voluntario obviamente y pero simplemente la habilito por si hay alguien que esté interesado pues pueda tener esta posibilidad a través de esta plataforma pero es lo que digo siempre si de verdad quieres apoyar a este canal la mejor forma de hacerlo es creando comunidad y hay muchas maneras de crear comunidad es decir si tú por ejemplo ves un vídeo de mi canal o de cualquier otro canal y te gusta puedes ayudar a crear comunidad promocionando lo a través de redes sociales o si conoces algún amigo que le pueda interesar compartiéndole el link con eso atraes más gente dentro del canal o si te gusta un vídeo dándole a like si no te gusta un vídeo dándole a dislike poniendo un comentario que sea una crítica constructiva constructiva que nos conocemos youtube audiencia de youtube sino una crítica constructiva que le permita al creador de contenidos pues poder mejorar y siempre tener esa relación cercana con la audiencia y una cosa con respecto a esto y es un reto que les lanzo y es que como bien se dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ustedes tenéis un gran poder ese gran poder es el famoso botón de darle a like o dislike a los comentarios en youtube con ese botón ustedes tenéis el poder de crear una sección de comentarios muy enriquecedora es decir les pido como reto que en este canal si se puede intentemos darle una valoración positiva a aquellos comentarios que ofrezcan o conocimiento nuevo o una crítica constructiva que crean que debe ser más visible para que yo la pueda ver pues está en vuestra mano esa responsabilidad de intentar hacer una sección mucho más enriquecedora y donde los comentarios más tops sean aquellos que realmente aporten un valor al canal porque yo me creo yo me creo que dentro de la audiencia que vamos a construir en este canal puede haber gente muy interesante que tiene cosas muy interesantes que aportar y a mí personalmente me gustaría que esa gente se viera premiada y se viera incentivada a comentar y aportar mayor valor a esta comunidad así que vuestro poder y vuestro reto es construir una sección de comentarios de 10 cuento con vosotros y bueno y poquito más quería comentar hoy es este es el formato nuevo que quería traeros al canal creo que tengo todo contado lo tenía aquí todo apuntado en un post y creo que he pasado por todos los temas pero hay una pequeña cosa que les quería dejar para el final y es que en este formato de vídeos en los data coffees trataremos como ya he dicho todos estos temas pero al final del vídeo siempre intentaré dejar un pequeño margen de tiempo para responder a preguntas que sean interesantes y que estén en los comentarios de este tipo de vídeos así que si tenéis alguna pregunta sobre inteligencia artificial sobre el canal sobre mí ese va a ser el lugar donde lo podréis dejar en la cajita de comentarios aquí abajo vuestra pregunta yo seleccionaré aquellas que me parezcan más interesantes dos tres preguntas y las intentaré responder en esta última parte de los vídeos y así poco a poco podremos ir conociéndonos un poco más e ir aprendiendo un poco más del uno del otro y eso es todo lo que quería contar ya sabéis si podéis dejarme feedback en los comentarios sobre si les gusta esto comentarios abajo podéis dejar la pregunta que les interese para que la pueda responder en el próximo data coffee dejad un like si les ha gustado para saberlo si no les ha gustado comentar sin problema no pasa nada y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo que será un data coffee también vamos a tratar una noticia muy interesante y que será más pronto que tarde un saludo y nos vemos